Nicolás, muchas gracias por venir al programa y bueno, charlar obviamente un rato de fútbol. ¿Qué segunda división profesional que se nos viene? Disparate, espectacular. Uno nota la efervescencia que hay en la calle, que tiene la gente, que tiene la prensa en general, no solamente Rocha, sino Capitalina, con el campeonato. Es impresionante lo que está moviendo este campeonato de segunda división, bastante más que el de primera. Yo creo que va a ser espectacular este campeonato, ojalá estemos a la altura, estamos bien. Ayer cerramos una incorporación muy importante, que fue la de César, el picante Pereira. Es un jugador que reúne una cantidad de características que estamos buscando. No es que no estuviéramos completos, estamos bien, ya con los delanteros que tenemos, pero él nos da muchas cosas. Nos da esa experiencia, nos da la espalda ancha que tiene para aguantar el peso que va a pasar en algún momento. Si bien nosotros, al priori, no somos los favoritos, nosotros queremos ir por el ascenso. Capaz que alguno me escuche y dice, este está loco. Defensor ya dijo, a través de sus dirigentes, que no va a bajar el presupuesto, que al contrario, va a reforzar un poquito. Estamos hablando que Defensor tiene un presupuesto mensual de 600 mil dólares. Es una institución modelo en nuestro país, modelo para primera visión. Y bueno, contra ellos tenemos que competir. Por suerte el fútbol es muy democrático y se puede manejar de otros aspectos que no sea solamente el económico. Si bien nosotros hacemos un esfuerzo tremendo y acá el presupuesto también es grande, dista muchísimo de ese tipo de presupuestos que están manejando los clubes que han bajado, como el Danubio, con el Cerro mismo, que también está haciendo una inversión muy importante, quieren subir rápido. Pero bueno, esperemos hacérselo bien difícil. Y estoy convencido que vamos a estar a la altura. Si bien jugamos solamente un amistoso ayer, contra Deportivo Maldonado, que ya les adelanto que arrojó mucha información positiva. Más allá de los resultados, nosotros que buscamos el funcionamiento y ver una cantidad de cosas de Ramiro, que hasta el momento no habíamos hecho fútbol en serio. Y a pesar de venir una semana cargadísima, nosotros tuvimos anteayer doble horario, hoy tenemos doble horario también, vamos en la arena, en fin. Estamos dotando de todo lo que necesita el cuerpo técnico. Y sabemos que eso también, en cuanto a lo deportivo, no estamos para competir ya. Por eso va a pasar algún amistoso que de repente estemos menos finos de lo esperado, más duros, como se dice. Pero bueno, sabemos que es así y es para llegar bien al campeonato. El campeonato se jugaría de la misma manera que el año pasado, con dos equipos, tres ascensos, dos en forma directa y uno por playoff. Y después también está la tabla del descenso por promedios, salvo con este año el cambio por el tema de la localía. Rocha Fudoclub va a ser local en el Sobrero. Sí, me encantaría poder confirmarte todo eso. Todavía no está, si bien todos suponemos que va a ser así. La fecha con eso tampoco está. Es tentativa, era el 15. Se me está diciendo ahora, se atrasó un poquito. Siempre, generalmente es una semana, 10 días, 15 días después de primera, ¿viste? Y pensamos que va a andar por ahí, por el 15 días. Pero todavía no hubo un consejo de liga. Vamos a hacer un consejo de liga en breve que nos ha citado vía Zoom. Y ahí vamos a saber un poquito más. Pienso que la forma de disputa va a ser la misma, que ha dado muy buenos resultados y este año va a ser muy interesante también. Y como decías tú, los dos ascensos directos y después los playoff. El año pasado se nos escapó por un pelo, estuvimos a un punto de entrar en los playoff, quedamos a un punto de Sudamérica, y Sudamérica fue el equipo que terminó ascendiendo justamente. Y bueno, tenemos un bagaje de información muy importante del año pasado, jugadores que no habían jugado en la B, que jugaron en el año pasado, que venían desde hace más de dos años con nosotros en la C, y bueno, ellos ya tienen su experiencia, ya han jugado en la B, más los jugadores de experiencia que trajimos, como Soto, como el Picante Mismo, Fabricio Santos, una cantidad, nos van a aportar lo que buscamos y pienso que vamos a andar peleando hoy. ¿El plantel ya está cerrado o puede venir alguna incorporación más? Sí, cerrado, cerrado o nunca. Cerrado, cerrado o nunca. En principio sí, creo que va a ser muy difícil que venga que más, pero bueno, repito, los amistosos nos van a decir de dónde estamos también, a pesar de que estamos en un momento que no es ideal para la competencia y todo lo demás, por las cargas físicas que están haciendo los profes, nos van a dar información, y en caso de tener que hacer un ajuste lo vamos a hacer, pero en principio está cerrado. Alejandro Arrieta, bienvenido a Bruno del Deporte, ¿cómo estás? Bueno, gracias, gracias por la incorporación, el agradecimiento a Nicolás por estar en la radio, Estaba pensando en eso, ¿no? ¿Qué campeonato vamos a tener? Increíble. Y estaba pensando, Nicolás, ¿qué te parece lo que fue el equipo del año pasado con este? ¿Cuál es la diferencia? Mira, es una muy buena pregunta, porque es donde nos tenemos que basar nosotros para ver, ¿verdad? Ya que el año pasado, el anterior no teníamos información, porque lo hemos jugado en la división amateur. Comparado al año pasado, estamos mejor. Mejor porque estamos, la preparación hasta ahora solamente se paró por el tema de los positivos de COVID que tuvimos, lo paramos a día a día, pero en línea general podemos poder hacer el proceso que estamos haciendo con el cuerpo técnico bien. Y estamos mejor porque, como te decía, todos los jugadores que no habían jugado al fútbol profesional, ya tuvieron su experiencia en el pasado, ese roce ya te da, los juveniles lo mismo, entonces todo eso suma, más la experiencia del cuerpo técnico, la experiencia nuestra misma, en esta divisional que cambió mucho a los años que habíamos estado, todo eso suma y hace que este mozo un poquito más fuerte, un poquito más de cáscara para este campeonato. si bien va a haber reales más pesados que no esperábamos, de repente uno podía apostar que bajara uno, pero que bajaran tres pesados, fíjate que son equipos muy serios para primera, ya estamos hablando de la B, y subieron equipos que en los papeles no eran tan fuertes. La exigencia va a ser mayor. Mucho mayor. Estaba pensando lo que Bruno decía hace un rato, que están entrenando en la playa, y qué importante físicamente para prepararse es entrenar en la costa, ¿no? Muy importante, Rocha tiene un paraíso geográfico en todo su departamento, y estamos disfrutando de él y aprovechándolo. Es espectacular, la verdad, no solamente trabaja en la arena, sino la energía que provoca estar cerca del mar, en fin. Este es un juego cada vez mental, cada vez más mental, cada vez más de convicción, cada vez más físico, donde hay cada vez menos espacio para la destreza individual, sino para la destreza física, y la actitud y la mentalización. Y en cuanto a eso, buenismo excelente, y la arena permite, a veces hay gente que todavía no trabaja, o que dejó de trabajar, mejor dicho, se carga menos que antes, se hace pelota permanente, pero tenemos un factor psicológico que influye mucho en el jugador. El jugador a veces quiere sentir ese tipo de cosas, esa carga pesada, y yo creo que es buenísimo la arena. Hace unos días nada más estuvimos en el programa de la mañana, en el mandutino, al director de deportes, y yo le preguntaba un poco cómo era la relación con el Rocha Fútbol Club, porque para los rochenses, el Rocha Fútbol Club es realmente muy importante. Entonces, ¿cuál era el apoyo que están teniendo? ¿Cómo es el vínculo? ¿Cuál es el apoyo actual que hay de parte del gobierno? Bueno, es un tema que nosotros nos hemos expresado ya públicamente, no estábamos con demasiadas ganas de hablar sinceramente el mismo, pero bueno, no rehusamos nunca las preguntas, así como nunca pedimos una nota, jamás vamos a decirle a un periodista lo que tiene que preguntar. Entonces nosotros lo que hacemos es dar la información, porque ustedes son un vehículo con la gente, entonces sería un poco faltar respeto no a ustedes, sino a la gente que quiera saber. El relacionamiento, vamos a decirlo, no es el mejor hoy, quisiéramos tenerlo más fluido, como lo teníamos con la intendencia anterior. La intendencia anterior de Rocha no es que era suelta de mano y que daba muchas cosas tampoco, daba lo que podía o lo que ellos entendían que podían dar, pero bueno, uno esperaba de gente que estuvo en el fútbol, de gente que había hablado mucho de apoyar justamente al Rocha Fútbol Club, otro tipo de apoyo, por lo menos el mismo que se estaba dando con un anterior, y un relacionamiento fluido, y lamentablemente no se ha podido a ninguna de las cosas, pero bueno, somos biológicamente optimistas y pensamos que hablando con ellos, en algún momento se va a poder cambiar esto, y vamos a poder volver a algunas cosas mínimas que teníamos. No pretendemos que esto sea ni Tacuarembó, ni Cerro Largo, que son medios que los conocemos muy muy bien, y sabemos que hay un apoyo tremendo. Es que tendría que ser así, o sea, el apoyo tendría que ser tan bueno como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que lo sé, Cerro Largo. Sí, sí, ese es el ideal, digamos, lo que ha apoyado Botana, por ejemplo, el deporte, es impresionante, tuvimos la suerte de estar allí, conocemos personalmente a Botana, es un tipo con una pujanza, un tipo que apoya brutalmente, así como Wilson Escarra anda con el gol, son gente que apoya totalmente el deporte, no solamente el fútbol, que es lo que más mueve al ciclismo, por ejemplo. Sí, claro. Yo veo acá hay bastante poco apoyo del ciclismo, en Rocha, en, perdón, en Cerro Largo, hay mucho apoyo del ciclismo, es muy fuerte allá, y ayuda mucho. El deporte, el cambio del humor a la gente, totalmente, a los ciudadanos, a todos nosotros, está contenta la gente, ella ahora está entusiasmada con el equipo, hay una cantidad de cosas que hay que sumar, y no olvidarse que somos una empresa, somos una empresa, y no porque somos una empresa, hay que darnos con el marrón por la cabeza, y exigir y exigir que paguemos, porque lo único que van a hacer es, que se acabe la chanchita y que nos vayamos. Yo creo que, a ver, yo conozco a Unpierres, Unpierres fue dirigente incluso de... Sí, fue presidente de Rocha Fuego Club. Claro. Y Vitavar es el director técnico que, el técnico más dirigido a Rocha Fuego Club. Por eso, por eso yo creo que va a haber un cambio, capaz que paulatinamente, pero creo que va a haber un apoyo mayor. Quiero pensar eso. Y bueno, por supuesto que lo que tú decías, Nicolás, la gente se comienza a entusiasmar cuando llega un nuevo campeonato. Esperemos que así sea, vamos a mirar la mitad del vaso lleno, y seguir apostando al diálogo, y que se pueda mejorar esto, y que se entienda que estamos dando muchísima fuente de trabajo, vamos a seguir dando más fuente de trabajo, y queremos que la comunidad, los administradores de los bienes que en definitiva son públicos, son de todos, los que pagamos impuestos, los que estamos acá, que se pueda volcar un poquito más. Máximo en este momento, que no hay competencia de ningún tipo, entonces no tiene mucho sentido tener instalaciones vacías si no la pueden aprovechar los rochenses. Mari Sosa, la bandera de Rocha Fútbol Club, bueno, estaba en el estadio municipal del tenis, que tenía allí Rocha Fútbol Club, bueno, también hubo un cambio, la tuvieron que llevar para la sede de Rocha Fútbol Club ahora. Sí, así es, Bruno, nosotros tuvimos que hacer el traslado, pedimos que no se hiciera, pero bueno, no se nos hizo caso, digamos, nosotros después solicitamos, por lo menos hasta mayo, que no iba a haber más nada local, ni de fútbol amateur, y también se nos dijo que no, ella estuvo al principio, hace unos años trabajando en el Sobrero, tenía ropería allí, el Rocha Fútbol Club dentro del Sobrero, ella le queda muy cerca, porque vive allí, vive en 18, en 18 muy cerca, entonces ya el cambio de tenis, a ella la complicó un poquito, los días lluvios, es una persona mayor, hay que cuidar la salud de todos, si vehículo una persona aquí. que se mueve como puede, ¿verdad? Y como le ayudamos, y bueno, lamentablemente, también tuvo que salir del tenis ahora, y tuvimos que hacer la mudanza, la sede nuestra, y bueno, pero no tuvimos otra que aceptarlo, ¿verdad? Ya que estamos, sede de Rocha Fútbol Club, ¿cómo vienen? Porque hay dos sedes de Rocha, una acá cerquita, de vuelta a la sede de allá, que era la ex-Franplay Junior, pero hay que llamarla, sede de Rocha Fútbol Club, y está la cancha también, que está, la poquito se está trabajando. Claro, es buena la pregunta, porque justamente es lo que queremos hablar, nosotros no es que pedimos, y solamente no invertimos, no hacemos, nosotros estamos haciendo un trabajo, una obra muy grande, en lo que era la cancha de rampa, que hicimos un acuerdo precioso con la institución, en principio por dos años, pero ojalá estuvimos toda la vida ahí, y ya hicimos todo ese herramiento exterior, hicimos todo tejido nuevo, a lo de la cancha, estamos trabajando en el piso, se dio vuelta, se sembró, así que es un lugar más que vamos a tener, por suerte, este, encuentro la sede, está espectacular, este, estaba muy linda, y la terminamos a llornar, pintar, en fin, ponerla en condiciones, así que, estamos muy, muy contentos con eso, y, y tenemos un lugar allí, los, los rochenses, los socios también después van a tener, para poder festejar el día, que termine todo esto, cumpleaños, reuniones, en fin, todas las cosas, queremos darle vida, la, la sede que tiene la, la asociación civil, acá, la, la administración, la comisión es una sede, no es una sede, es una oficina administrativa, que está buena, porque está bien incluida ahí, en el centro, este, y, y da, da un poco de soporte administrativo, los socios, venta de merchandise, camisetas, ese tipo de cosas, o sea que no, no es que se superponen, sino que son cosas distintas. Este, bueno, campeonato de la segunda división profesional, que aparentemente, bueno, comenzaría, eh, a mitad de mayo, Rocha ya tuvo su primer amistoso, Deportivo Maldonado, recordemos que le suspendió el de Wanderers, y hay más amistosos, eh, ya confirmados, contra Villa Española, bueno, contra Sudamérica el sábado, después Villa Española, Atena de San Carlos, y Cerro Largo. Sí, sí, tenemos una cantidad de amistosos, este, el sábado ya estamos jugando, en Montevideo, con Sudamérica, después, este, a esos que, que nombraste tú, tenemos también la, la visita acá, que nos va a ser Deportivo Maldonado, seguramente, el 30 de abril, o el 2 de mayo, o algo así, y tenemos también, este, jugamos con Atenas, no sé si lo nombraste, si me escapó, está, Atenas de Fornán, en la Atenas de Fornán, en la Atenas de Fornán, jugamos con Atenas de Fornán allá, y también, si nos da el tiempo, dependiendo de la fecha de comienzo, van a venir acá también, este, así que estamos, una cantidad de amistosos, este, es importante, creemos que es más que suficiente, fue lo que nos pidió el cuerpo técnico, y bueno, ya que estábamos que ir tocando a poquito los pedos, ayer Palermo Fuego Club, sacó un comunicado, prácticamente, contra, contra Nicolás Poggio, porque, te nombra allí, en el comunicado, y bueno, qué está pasando con Palermo, qué está pasando con los clubes de Rocha, está todo el tema de las formativas, jugadores que también, se están probando en primera división, bueno, viste que te dije, a los dos les dije, que antes que me iban a acribillar acá, algo había, yo, algo le fateaba, ya está, viejo zorro, ya está tú, pero sutilmente, casi sin quererlo, me siento bien acá como, pero casi sin quererlo, me pusieron contra la pared, este, no, no, el reaccionamiento con los clubes, vamos por lo positivo primero, el reaccionamiento con los clubes locales, es muy bueno, en general, le sigo bueno con todo, este, aún en la discrepancia con Palermo, no me unen diferencias, este, puntuales, a mí no me gusta nombrar, este, personas, son instituciones, si ellos ponen un comunicado en mi nombre, está, está bien, no tengo problema tampoco con eso, no me afecta para nada, pero te quiero decir, el reaccionamiento es muy bueno con todos los clubes, con Nacional, con River, con Plaza, estamos en un acuerdo, este, con La Valleja mismo, con todo, este, el único que no, que no está integrado al proyecto, digamos, es este, es este, podemos hablar hasta con Tabaré, también, que estaba un poco más, al principio un poco más distante, quería ver cómo estábamos nosotros, este, nos hemos reunido, estamos mostrando en la sede con ellos, y este, están haciendo un trabajo también, este, social muy bueno, aprovecho de decirlo, sí, una olla popular, nosotros dentro de lo que pudimos también colaboramos durante la pandemia con eso, bueno, ahora sigue, este, así que en general no hay problema, eh, yo creo que también, este, Palermo lo complica un poco el tema, que ellos tienen un acuerdo con Torque, y me parece, me parece, no quiero decir porque, tiene que hablar Palermo, el tema Palermo, pero, este, me parece que, que lo que nos está trancando a Palermo, es el acuerdo que tienen con Torque, este, lo vamos a conversar directamente con Torque también, ahora cuando haya, consejo de juego profesional para algunos temas, vamos a hablar con Bordaberri personalmente nosotros, y, y consultarles, a ver si, porque no queremos poner aprieto a nadie, si el acuerdo de ellos con, con Palermo, este, hace que no puedan, este, este, y bueno, no habrá problema, seguirán trabajando con, con Torque como quieran, y ya está, este, uno creía que no iba a haber problema, porque no hay competencia local, y muy difícilmente lo haya, nosotros trabajamos, estábamos trabajando muy bien en toda la juvenilidad, y tuvimos que suspender por esto, supuestamente retomaríamos los primeros días de mayo, si no están los jugadores de Palermo, no hay problema, vamos a seguir con otros jugadores, este, no hay ningún problema. Vamos a hablar de Golindo, eh, la camiseta, ¿cómo, cómo hace un hincha hoy de Rocha, que está próximo del campeonato, que quiere tener la camiseta? Bueno, mirá, este, no sé si vamos a poder hacer lanzamiento, el año pasado hicimos lanzamiento, sin gente, lamentablemente, esperábamos que este año, nos íbamos a poder hacer como queríamos, con un amistoso en Sobrero, lindo, trayendo un equipo importante en primera, y presentar la camiseta tan poco, y bueno, este, vamos a tener que presentarla igual que el año pasado, a través de las redes, estamos, este, a punto de firmar un acuerdo con una empresa de Argentina, es así, lo puedo dar la noticia, este, para tener una marca importante acá, un equipo, una marca que, que tiene clubes de primera, de nacionalidad argentina, o sea, que va a ser muy importante, y estamos esperando la, la, la finalización de esos, de ese, de ese acuerdo, para poder presentarla, les adelanto que es el diseño bastante lindo, así que, pero bueno, nos lo hemos dado con nosotros todavía, y vamos a esperar. Bueno, y Rocha Fuegoclub, en seis categorías, ¿no? Sumando todas, su 14, su 15, su 16, su 17, su 19, y primera edición, seis categorías participando Rocha Fuegoclub, bueno, la formativa, como tú decías, se tuvo que, que parar con todo este tema de, de la pandemia, porque tomo como que son, eh, amateur, pero venían trabajando muy bien, con, con los distintos, eh, profesores. Estamos muy contentos, con todos los cuerpos técnicos que designamos, son, además de buenos profesionales, muy buena gente de todos ellos, y todos rochenses, sí, por supuesto, estamos dando, este, como decíamos, mano de obra acá, menos el profe Gil, pero ya lo, ya lo adoptamos, y yo desde que llegué hasta acá, Gil, Gil para mí es más rochense que pañuelos, sí, sí, totalmente, sí, es como Jimmy, ya que toma mate, que anda acá, con su novia, rochense, ya son, son, son rochenses más, este, como somos nosotros, nosotros ya estamos más acá que en Montevideo, que en nuestra casa, o sea, este, este, uno se adapta al medio, por suerte, y sí, estamos muy contentos con toda la juvenil, este, con todos los técnicos, y venimos muy bien, a esas categorías que tú nombraste, muy bien, se le agrega una pre-séptima, que estaba comenzando también con Trucío y Marco Sosa, este, que tuvimos que suspender por esto, pero, esperemos retomar con todo en, en mayo, eh, la base de este proyecto, siempre dijimos, son las juveniles, nosotros si no logramos tener una juvenil fuerte, claro, si no logramos sacar jugadores, es impidiable, el proyecto por donde lo vienes, este, hay dos tipos de ingresos en el fútbol uruguayo, este, medianamente importante, que uno es la televisión, el AVE es muy bajo, cubre muy, muy poca parte del presupuesto, y el otro es la venta de jugadores, no hay más misterio, si, no le busquen misterio, porque los auspiciantes, las cosas que se consiguen, son para pagar gastos, para pagar algún incendio puntual que haya, y, más nada, entonces, bueno, nosotros, estamos en el proceso ese que queríamos, eh, a veces la gente se pone un poquito ansiosa, pero esto lleva su tiempo, es trabajo, es trabajo. A mí me parece, me parece realmente formidable, que en plena pandemia, bueno, se sumen, este, estos trabajos, realmente, están muy buenos, hay que, capaz que uno lo ve muy lejano, ¿no? Pero cuando ves que comienzan a sumarse, este, divisiones, uno dice, bueno, y en plena pandemia, que sabemos todo, todo lo complicado que es para todos, ¿no? Este, creo que es muy positivo. Sí, sí, es muy positivo, es muy importante para, para la sociedad rochense, que, que sus chicos tengan un lugar donde, donde poder probar en esto del fútbol, este, vamos a exigir que, que estudien, ya lo hablamos con todos los cuerpos técnicos, ya bajamos esa línea, y, está sumida por todos, este, la, la condición sin ecuadones, que, que, que están estudiando, no importa si la mejor o peor, que, en, en qué año están, bueno, es intentar ayudarlos con su familia, pero, lo importante es que estudien, y que prueben, que prueben acá, que no tienen la necesidad de irse a Montevideo, o una pensión, o pasar mal, a casitas de clubes a veces, este, con todo lo que lleva al desarraigo, ¿no? familiar. Entonces, bueno, queremos que prueben acá, queremos darle la chance, la oportunidad, y, que ellos mismos, después de no se hagan sostener un poco el proyecto, porque si no, es inviable esto, esto es inviable, si nosotros no logramos, en dos, tres años, tener, la mitad del plantel de juveniles acá de Rocha, va a ser, totalmente, inviable esto, así que, bueno, el Oscar nos tiene más entusiasmados, nos tenía muy contentos, nosotros, este año, queríamos bocarlo muchísimo en las juveniles, esperemos retomar en mayo, y que siga todo bien, este, ustedes manejan, mucho más números que yo, sobre todo Bruno, y yo no sé, desde qué año creo, me decían que de 2007 puede ser, que no jugaban, que no iban a, que no jugaban todas las categorías de Rocha, después confirmármelo eso, creo que es, estamos hablando de muchos años, estamos hablando de mucho tiempo perdido, de muchas generaciones de chiquilines, que no tuvieron la suerte acá, de poder jugar, probarse, hicimos un rastrillaje, fuimos a todos los departamentos, fuimos a todo el interior del departamento, no queremos, el centralismo, que a veces nos quejamos, en Montellé, o en el AFA, y todo eso, no queremos hacer nosotros lo mismo acá, con el centralismo, entonces fuimos a las canas, no solamente citamos a todos ellos que venían, y hubieron muchos que apuntaron a economía, que no pudieron, entonces aquí hicimos, fuimos nosotros, fuimos nosotros con los cuerpos técnicos, hasta a probar, a buscar chicos, los que le vimos condiciones, vinieron acá, y muchos de ellos ya terminaron, en los planteles nuestros, tenemos una categoría, en la sub-16, que es prácticamente el interior del departamento, hay poquito de Rocha Capital. Hay un acuerdo, que se realizó con la parte de juventud, de la intendencia, para la alocación justamente, de algunos jugadores de juveniles, nobles obliga, eso es una cosa muy positiva, está muy bueno, se conversó muy bien, tuvo una disposición tremenda, de Fabricio Núñez, que está en cargo del tema, estamos muy contentos con eso, esos chicos, coincide que también, que son jugadores de fútbol, pero ellos, vienen por estudio, vienen por estudio, son chicos del interior, que se les da el jugador por estudio, pero bueno, es un apoyo importante, en eso estamos realmente contentos. Tercer año, Nicolás Poggio, en Rocha Fuego Club, primer año, el ascenso, de la C a la B, segundo año, bueno, Rocha se pudo mantener, a un punto de los play-offs, y bueno, se salió también del descenso, y tercer año, bueno, pudiste conformar, las categorías formativas. Sí, tercer año, tercera temporada, pero en tiempo, yo hace dos años que llegué, yo llegué a fines de abril de 2019, no sé, hace dos años, 24 meses, creo que en 24 meses, se ha hecho mucho, acá Rocha no tenía un solo jugador, Rocha no tenía sed, Rocha no tenía cancha, Rocha no tenía pelota, Rocha no tenía nada, no han dejado nada, realmente, y bueno, creo que en dos años, ya hicimos bastante, ya mostramos bastante, siempre dijimos, que queríamos estar en cuatro o cinco años, en la A, con todas las categorías juveniles, este, compitiendo, ese era nuestro, nuestro anhelo, por suerte pudimos ascender el primer año, muy muy difícil, es un torneo dificilísimo, se va a seguir volviendo cada vez más difícil, este, le decíamos el mayor de los éxitos, hasta por en poco ahora, que bajó, pero va a ser horaísimos ese torneo, va a ser horaísimos, cada vez más difícil. Y hay posibilidad que se sume una D ahora. Hay posibilidad que se sume una D, imagínate, imagínate, este, donde van a entrar muchos capitales, hoy los equipos de empresas, van a dominar esto, también lo dijimos en 2019, acá van a terminar haciendo en el fútbol uruguayo, todo asociado no es deportivo, porque no hay otra forma de trabajar, porque las normativas que trabaja con Baybol, las normativas que trabaja FIFA, son en ese sentido, cada vez se exige más profesionales, los cuerpos técnicos ya no son cuerpos técnicos, con un profe, o con el técnico y un ayudante, son un equipo multidisciplinario, nosotros tenemos psicólogos, tenés financiólogos, tenés médicos, es una cantidad de cosas que la gente no sabe, son inversiones tremendas. Eso te iba a preguntar, la sociedad anónima deportiva es muy importante, casi todos los equipos del fútbol uruguayo, hoy la tienen. No solamente la tienen, sino que por fin está haciendo con éxito. Uno ve que Rentistas pelea, uno ve que Boston Rivas pelea, quedaron en primera y bajaron el equipo, los que estábamos hablando antes, bajo Cerro, bajo Danube, bajo Defensor, y esas alas se mantuvieron, trabajando de forma profesional. O sea que algo bien está haciendo, Plaza Colonia lo mismo, a pesar de no ser un equipo que represente un departamento, sino un club, también está trabajando muy bien, hace tiempo. Y el camino está por ahí. La ley 17.292, creo que, que autoriza la sociedad anónima deportiva, tiene más de 20 años en este país. Como todo demoró un poquito, pero terminó entrando fuerte en el fútbol uruguayo, y este es el momento. ¿Objetivo para este año? Yo lo decía, capaz que me dicen que estoy loco, pero es el ascenso, es el ascenso. No hay otra cosa que el ascenso. Es el objetivo. Nosotros vamos, después la cancha irá, vamos a ver cómo peleamos. Yo no creo que suban los tres que bajaron, no creo, no creo. Es más, históricamente no sé si ha pasado. El año pasado no subió ningún, no creo. No hay tanta diferencia entre la A y la B, parece, pero no hay. Nosotros trabajamos con un equipo de la A. Nosotros metemos bolonarios como ahora, y en los minutos de la tarde que nos llegan los jugadores, no va a faltar nada. No va a faltar nada. Puede haber, no puede haber, que no haya ricos y famosos, digamos, pero acá no va a faltar nada. Va a entrenar o no va a faltar nada. Y bueno, desde ese punto de vista se puede competir. Se puede competir con menos nombres, pero que no falte nada. Muy bien. Las formativas, bueno, justamente con este parate, igual han aprovechado de trabajar a través de Zoom, justamente con el cuerpo técnico, y hay charlas también que tienen. Bueno, estamos sumando, en base a lo que le estaba respondiendo recién, un aporte buenísimo del profesor Gil con un nutricionista español, que trabaja en el equipo de la A. y hicimos un Zoom muy interesante para todas las juveniles. Después Alejandro Díaz, un tipo que maneja la tecnología muy bien y siempre les está dando material, información, cosas para hacer. Y la otra es para tener esa contención que tienen que tener los chicos, que están en la casa, que están afuera. Chicos de Chuí, por ejemplo, tienen un entusiasmo tremendo, se venían para acá y bueno, volvieron a ir a la casa. Tienen que saber permanentemente que son importantes para nosotros y que nosotros queremos apoyarlos y que estamos ahí para lo que precisen. También hubo una charla con San Martín y la parte médica del club para ir enseñando al todo a los jugadores, desde cómo se venda un jugador hasta lo que te imagines, para ir apoyándolo, para que vayan teniendo conciencia, conozcan su cuerpo y viendo cómo se pueden evitar una cantidad de lesiones. Y después un psicólogo deportivo también que va a estar empezando a dar charlas a través de Zoom para tenerlo lo más contenido posible. Hay que aprovechar la tecnología. Todo. Es lo que tenemos hoy. Todos tenemos que estar en este camino. Lamentablemente, esta maldita pandemia ha hecho una cantidad de estragos en cuanto al relacionamiento con la gente y bueno, ese es el camino que tenemos hoy. Esperemos, repito, ya como no sé cuántas veces le dije, que en mayo podamos volver a entrenar con los juveniles porque es muy importante con nosotros tener ese contacto con ellos. Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabes que los micrófonos acá de la 94.9 a Cuele FM están a las órdenes y estamos en contacto permanente. Muchísimas gracias a ti a los dos. De orden, de orden. Un placer haber venido como siempre y bueno, esperemos seguir viéndonos por acá. Gracias.